Y cuando nosotros estamos en ese ámbito, Che María, en ese paso entre hacerlo y no hacerlo, sobre todo en esto que es las emociones, ¿no también tienes conflicto tú con las emociones a la hora de escribir de emociones? Claro, porque además imagina que el momento en que saques un libro, pues es como dejar escrito una evidencia de algo, ¿no? Entonces como que la cara que quieres poner es la mejor y no sabes si la que estás poniendo es la mejor, si está bien regular, qué va a suceder. Y después, ahorita que va a salir el libro y cuál va a ser la respuesta de la gente, claro que los que te quieren, pues todos te dirán, qué padre, oye, te quedó muy bien, maravilloso, único, pero siempre te quedas con la idea de, ¿y qué sucederá con ese libro, no? Toda esta parte es el movimiento, claro, emocional que vas haciendo cuando se trata de escribir un libro. Y como decíamos antes del corte, en el momento en el que te detiene el policía, tú tienes la posibilidad de decidir qué emoción quieres utilizar, el enojo, o el enojo, tenía un pensamiento enojo, o la desesperación, caray, tengo tanta prisa, no voy a llegar a tiempo, se me va a hacer tarde, me va a quitar muchísimo tiempo, puedo utilizar cualquiera de las emociones. Y además, con mi pensamiento, que es como el acelerador o el volumen, puedo hacer la emoción más grande. Y es lo que dicen, échale leña al fuego. Y entonces me pongo a pensar en el enojo, y lo hago más grande pensando, claro, pues eso es lo único que hacen es robar, deberían ir a buscar rateros, que tienen que venir a mí a detenerme aquí, no puede ser posible. O puedo tener pensamientos que bajen eso. A ver, me acabo de detener y lo que yo llevo es prisa. Entonces, lo que tengo que hacer es manejar esta situación lo más rápido que se pueda, e irme. No quiero un problema que no necesito. Y con mi pensamiento estoy modificando el volumen de la emoción. Y es una parte extraordinaria porque no nos damos cuenta cómo hacerlo y con frecuencia terminamos el lugar en el que no quiero ir, me peleé con el policía y ahora ya pidió una grúa y entonces ahora ya tengo un problema mayor y yo no quería ese problema. Y no me doy cuenta cómo emocionalmente me metí a él. Pero después, una de las cosas muy importantes en este manual de instrucciones de esa máquina maravillosa que es el ser humano, te encuentras cómo cada emoción sirve para algo. Con frecuencia pregunto yo, ¿y tú? Usted radio escucha cómo utiliza su enojo. Y de repente unos dicen, pues yo aviento cosas, yo grito. Otros dicen, yo me lo trago, manejo un resentimiento enorme. Utilizamos el enojo de mil formas. En principio las emociones sirven para usarse afuera o adentro. Y desde ese enfoque no nos damos cuenta que el enojo, por ejemplo, es una emoción para la extroversión. Quiere decir que el enojo debe de ser usado hacia afuera. Si yo me trago el enojo, literalmente me lo trago, va a dar a mi estómago y entonces voy a empezar con problemas de gastritis, con problemas de colitis y todos los itis. Todos los itis que hay, no solo eso, sino después lo que hago es empiezo a rumiar mi enojo. Ya tengo la gastritis ahí y lo empiezo a rumiar. ¿Qué es lo que hacen los rumiantes? Agarra la hierba, la tragan, porque puede salir por ahí un depredador y entonces después del estómago, porque tiene, no sé, cuatro o cinco estómagos, no sé cuántos tengan. Ah, sí, tú a comer este... No. ¿Menudo? Cuatro o cinco estómagos y entonces lo que hace es lo pasa a un estómago y después lo regresa y lo vuelve a masticar. Y entonces te diría, el reflujo literalmente es eso. Yo estoy con el estómago, ya tragué una cosa, pero después la vuelvo a repensar y me la vuelvo a regresar a la cabeza. Y la vuelvo otra vez a masticar y la vuelvo a tragar. Y no me doy cuenta de que estoy haciendo esa actividad mental emocional sin entender el daño que eso me está haciendo. La rumiación. Y lo vuelvo a rumiar porque no estoy asimilando. En el momento en el que pasa al intestino la comida empieza la asimilación y el proceso de asimilación es cuando yo tengo un conocimiento o una experiencia que puedo asimilarla y unirla al cuerpo de experiencias de vida. Si no la puedo asimilar tengo problemas en el intestino. Voy a decir en ese intestino emocional y entonces tengo dos opciones. Que siga pasando porque el alimento que no puedo utilizar debería desecharlo. Pero a veces no estoy listo para desecharlo y ese resentimiento lo empiezo a convertir en un estreñimiento brutal porque no quiero soltar esa parte que ya no me está utilizando y la emoción la sigo moviendo en un resentimiento que me va a generar problemas. Perdón, José María, ¿es capaz nuestro cerebro de tres años después volver a rumiarlo? O sea, es que mira, en este lugar, aquí, me detuvo un desgraciado que hasta terminó con la grúa llevando y... Tú dices tres años. Me toca encontrarme personas de cuarenta, cincuenta años que platican una experiencia de cuando estaban en primaria y vivieron el abuso de un compañero y vuelve otra vez a... Se llenan con toda la emoción como si fuera presente porque son emociones que no han sido todavía manejadas para que pasen al cuerpo de creencias y desechar lo que no sirve.